Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, estamos con un nuevo video a través de La Voz del Ecuador. Gracias por tu apoyo, González, gracias por suscribirte, donde las papas queman de verdad. Hoy hablaremos acerca de Andresito Arauz, sigue dando de qué hablar, es la estrategia, seguir dando de qué hablar, ¿para qué? Continuar un hilo de marketing político para cuando sacate la... ¡Sas! Aparece como candidato. Al parecer Luisa González iría como vicepresidenta y Andres Arauz como presidente. Es así como se ha comunicado la información, se ha traspasado y compartido la información. Esa sería la posible carta del correísmo. Pero recordemos que no importa para los correístas si el candidato a la presidencia es una cucaracha, un ratón, una serpiente, hombre, mujer, virolo, manco, mudo, ciego, eso no le importa a los correístas. Lo único que les importa es seguir, como Shakiras, lo que manda el prófugo de la justicia. Escuchemos a Andresito Arauz cómo llegó diciendo que sí, él era el candidato. Claro que él es el candidato, el candidato perdedor. Aquí no hay que aflojar ninguna venta desde el día sábado, comenzamos y no descansamos hasta lograr esa victoria el 20 de agosto. Porque estamos a puertas de esta oportunidad democrática de ir al asunto, de rectificar el camino para nuestro país. Porque el 5 de febrero, el pueblo ecuatoriano ya se pronunció con confidencia. El 5 de febrero, alazo le dijimos, ¡ah! Esa victoria popular fue tan clave, ¿no? Fue tan clave porque es la mejor forma de hablarle a ese poder de los neocobanqueros. Decirle mediante las urnas, ahí con esa expresión soberana, popular, decirle, ¡no! Ya no te queremos, Lazo, ya no te queremos más sin el poder. Queremos empezar hasta aquí. El pueblo habló con confidencia y después de unos días, la clase política, nuestros compañeros, el país entero dijo, Lazo no va más y decretó la muerte cruzada. Aquí estamos con la oportunidad de retomar nuestro camino a la nacida de la esperanza. Hay un alivio que se respira en el Ecuador. Porque ya no te queremos más a este gobierno ambrador que nos ha subido en una crisis terrible, que va a ser difícil salir, pero con unidad, unidad de todo nuestro pueblo, lo vamos a lograr, compañeros y compañeros. Un día de fiesta, este sábado, con el anuncio del minuto presidencial, como parte de nuestro líder, Rafael Correa. Este día sábado, con ese anuncio que de la anuncia completa de candidatos, entramos todos con confidencia democrática, popular, revolucionaria, revolucionaria, para tener un solo objetivo, con unidad revolucionaria, lograr el triunfo el 20 de agosto de 2022. Ahí estaba Andrés Arauz, estaba hablando justamente de participar el 20 de agosto. Al parecer, él sí iría de candidato principal a la presidencia y la que sigue, la que habíamos estado nombrando, Luisa González, iría para la vicepresidencia. Miren, realmente recordemos que Arauz perdió con lazo. Él ya fue un perdedor y ahora va a perder. Es obvio que no tiene la capacidad ni la fuerza para ser un candidato a la presidencia. Así que el peor escenario es de que tal vez gane y quien esté detrás realmente, quien quiere ser el candidato, es Rafael Correa. Él es el que quiere ser el candidato. Él se muere por ser candidato y gracias a Dios no es y que no sea de más. Una persona que es sentenciada no puede ser ni candidata ni estar en administraciones públicas, pues podría cometer el mismo delito. Pero ahora se conoce que él sí quiere ser candidato y se habla de una constituyente apenas tomen el poder para tumbar la constitución del 2008. Así que eso es lo que se está buscando. Y entre otros ítems que se los voy a dar en la voz del pueblo. ¿Quieres apoyarnos? Pues sí, puedes cliquear aquí donde tiene todos los datos para hacernos una transferencia bancaria o un depósito bancario. Gracias por tu ayuda. Antes de irnos, el colectivo Renace la Esperanza apoya a Andrés Arauz. Le solicita, le pide, le ruega que sea candidato a la presidencia de la República. Son los únicos que se han unido. UNES están solos. Gracias por habernos acompañado. Regreso con mucho más incensura desde esta tribuna, la tribuna de la voz del Ecuador. Ya regresamos con más. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!